Manuel Lobo, de Finza. Cuando quieras, Manuel. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y dar las gracias al grupo operativo Madera Construcción Sostenible por invitarnos a estar en este workshop de hoy y ver un poco cómo está el sector de la madera en general en España y qué puede hacer falta, qué no puede hacer falta. Como he dicho, José Antonio, mi nombre es Manuel Lobo, soy de la empresa Finza. Trabajo en el departamento de consultoría técnica de Finza. Es un departamento que tenemos para atender precisamente al canal de la prescripción, para atender a arquitectos, constructores, ingenierías en todas aquellas dudas que pueden tener con el uso de nuestros materiales y un poco de la madera en general. Dentro de este departamento yo soy un poco el responsable que está más a cargo de lo que es el tema de construcción con madera. Quiero contaros un poco qué es lo que estamos haciendo en Finza y cómo nos hace todo esto. Pero bueno, para empezar, quiero presentar lo que es Finza y en vez de hacerlo yo tenemos este pequeño vídeo para que lo veáis. Hola, nos gustaría presentarnos, pero en lugar de empezar por definirnos, empezaremos por diferenciarnos. No somos una multinacional, somos una empresa con mentalidad global, pero con conciencia local. No somos una compañía más del sector forestal, formamos parte del ciclo natural de los bosques. Y tampoco somos meros fabricantes de productos, transformamos uno de los recursos naturales más renovables, la madera. Apostamos por la gestión forestal sostenible, por ello utilizamos materia prima procedente de bosques certificados. Para transformar la madera empleamos procesos altamente eficientes, minimizando los residuos y logrando un equilibrio entre la energía que consumimos y la que generamos. Somos totalmente transparentes sobre el impacto medioambiental de nuestros productos y su huella ecológica a lo largo de todas las etapas. El 100% de los residuos se incorporan a través del reciclaje, tanto productos al final de su vida útil como residuos de otras industrias, empleando así menos recursos naturales. Así somos. Siempre en equilibrio, avanzando con un claro objetivo, ofrecer la solución más adecuada para cada necesidad. Y así hemos sido desde el principio. En 1931 comenzamos como un pequeño aserradero produciendo tabla de madera. En los años 70 incorporamos al tablero el valor añadido del diseño, personalizándolo con melamina. En los 90 surgen nuevos mercados y necesidades. Apostamos por facilitar nuevas soluciones como el tablero rechapado, el suelo laminado y el mueble kit que aportan más valor al cliente. No nos conformamos. En nuestros laboratorios de I más D innovamos con soluciones como el SuperPan, un tablero exclusivo de Finza, el Finlight con propiedades de ligereza únicas, o el CompactMail Plus, el compacto de madera. No nos detenemos aquí. Seguimos creando nuevas soluciones para hoy y para el mañana. Y esta manera de hacer es la que nos ha convertido en una empresa global, eficiente, comprometida con la seguridad y el empleo estable, sólida. Nuestro compromiso con los clientes no termina en la fabricación de productos de calidad. Gestionamos su entrega en tiempo y perfectas condiciones gracias a una gran red logística. Contamos con 12 fábricas cercanas a los puertos de carga, 6 almacenes logísticos, 18 delegaciones comerciales propias, que nos permiten servir a más de 80 países en todo el mundo. De nuestras fábricas salen 95.000 camiones, más de 7.000 contenedores y 90 barcos fletados cada año. Sí, son muchos. Pero todos ellos llevan lo mismo, una caja de Finza. Y dentro hay mucho más de lo que se ve. Hay soluciones concretas, pensadas para cada necesidad, para el canal de distribución, el canal de prescripción y grandes superficies. Porque cuando decimos que Finza se mueve por ti, se mueven más de 80 años de productos y servicios pioneros y no tenemos intención de detenernos. Finza, nos movemos por ti. Hay que quitar el... Ahí está. Solventados los temas técnicos. Bueno, pues ya he visto un poco lo que somos en Finza y, bueno, de la parte que vengo a hablar, es de la parte quizá más nueva o también un poco más innovadora dentro de la empresa. Y es que en 2015, pues creamos una unidad de negocio que llamamos sistemas constructivos con el objetivo de intentar desarrollar sistemas y soluciones encaminadas precisamente a llevar la madera más allá de donde ella está presente. O sea, ya sabemos que la madera se emplea en puertas, en ventanas, en pavimentos, en equipamiento interior, en mobiliario, pero entendemos que la madera se puede usar en más sitios, se puede usar en las estructuras, se puede usar también en fachadas y, bueno, el objetivo era hacer esto. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues, bueno, desarrollar tablas estructurales para trabajar con entramado ligero de madera, tanto para los muros que hacen función de diafragma como para los forjados, hacer lo que es la superficie del forjado que va entre las correas y entre las viguetas, tableros estructurales para entre plantas y forjados de grandes luces. Tenemos tableros que pueden soportar fácilmente 500 kilos de sobrecarga de uso. O sea, realmente la madera no es un material débil, es un material que es muy fuerte e incluso también con tableros se puede lograr. Fruto de esto, pues, viendo que el Passive House estaba muy asociado también a la madera, fuimos capaces de desarrollar productos específicos para construcción pasiva con nuestros tableros estructurales, dando solución a un concepto que todavía aquí en España no está muy implantado, que las estanqueadas al aire, que en toda Europa ya hay normativa específica que te limita esas estanqueadas al aire en el interior de los edificios, que Passive House es un requisito muy exigente y tenemos tableros que precisamente lo pueden solventar. ¿A qué nos lleva? Pues a poder caracterizar y desarrollar sistemas constructivos. No sirve nada decir que tenemos un tablero, que está muy bien, pero tenemos que ver cómo se aplica ese tablero, dónde se puede aplicar, cómo se aplica, qué otros componentes lleva el sistema y esa es una parte también del día a día que estamos haciendo. Y luego, pues ahora llevamos un año y pico trabajando con madera contralaminada. Pues desgraciadamente, pues no la fabricamos nosotros, pero entendemos que hay que empezar a desarrollar ese mercado de la madera contralaminada para que crezca ese mercado, hacerlo más potente y que cada vez haya más arquitectos, más prescriptores, más promotores inmobiliarios que opten por este tipo de soluciones industrializadas para hacer construcción de estructuras con madera. Fruto de este trabajo, pues en 2018 presentamos una guía de sistemas constructivos que tenemos colgada en nuestra web. Es una guía bastante interesante desde el punto de vista formativo. Es una guía donde no solamente hablamos de producto, prácticamente no hablamos casi nada de producto, sino que hablamos de cómo se usan los diferentes productos de madera para construir una estructura de madera. Pues en tramado pesado, lo que es el sistema de poste y viga, donde hablamos de tablero predimensionado, como se calcula según código técnico, tanto en entramado pesado, en entramado ligero, que es el entramado típico de las casas más llamadas canadienses o sistemas americanos, y también con madera contralaminada. La madera contralaminada, por si hay alguien que no sabe lo que es este tipo de productos o de sistemas, es un producto bastante innovador dentro de los sistemas de construcción con madera que se llaman denominados sistemas masivos, donde se forman paneles a base de tablas alistonadas de madera que se van cruzando unas con otras para hacer paneles pues siempre con 3, 5 o 7 capas de grandes dimensiones. Pues desde un 95 de ancho hasta 350 y de largos, pues prácticamente lo que un transporte habitual te puede hacer, 12 metros, aunque se pueden fabricar incluso de más longitud. Con estos paneles se pueden conformar pues lo que son puestos en vertical, pueden hacer un muro, en horizontales forjados, cubiertas, etc. En tableros estructurales pues desarrollamos un tablero específico que es el SuperPAN TXP5. Ya visteis en el vídeo que el SuperPAN es un tipo de tablero exclusivo a nuestro, que es un híbrido entre un tablero de partículas y un tablero de fibras y que bueno, pues con una serie de prestaciones y una formulación específica pues conseguimos que sea pues altamente resistente, con unas muy buenas capacidades de resistencia a flexotracción y sobre todo pues un tablero que de cara a someterlo a condiciones un poquito más extremas pues que tienen mejor durabilidad. Si veis allí en la imagen de la izquierda, pues esto es un ensayo que hicimos en Cismadeira y en Galicia pues ver cómo se comportaba diferentes tipos de tableros estructurales al intemperie durante un año. Como veis, pues el nuestro es el que está a la izquierda, pues el hinchamiento que tiene es bastante menor que el OSB y también bastante menor que un aglomerado de hidrófugo estándar que podemos encontrar en el mercado. A nivel de resistencia mecánica igual, pues a pesar de ser un P5 según normativa, pues estamos en los valores altos del P5, está más cerca casi del P7 que del P5. Por supuesto, mucho más resistente que un tablero de OSB3 y que se permite usar con todas las garantías como de afragma de muros entramados o como forjados. Y a nivel de madera contraminada, pues esto, también lo que hacemos es desarrollar todo el proceso del proyecto. Pues desde una primera valoración del proyecto ayudamos con el predimensionado a los estudios de arquitectura e ingeniería hasta un modelo 3D para llegar a fabricar el proyecto. Esa imagen de ahí es de un proyecto que estamos terminando de cotizar aquí en Madrid un auditorio que como veis está ahí en la imagen 3D en Cádor para luego poder pasar a la fabricación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los sistemas constructivos? Bueno, pues veis ahí un poco lo que es una estructura que podría ser un proceso de proyecto donde hay una edificación arquitectónica, un anteproyecto y ya entramos al diseño de la estructura con CLT con ese anteproyecto. Ya podemos entrar ahí a valorar cuáles son las soluciones más adecuadas para qué muros soportantes, qué tipo de forjados, direccionalidad de los forjados y prevención a esas secciones. Evidentemente, luego se puede con ese predimensionado podemos hacer una valoración de ese proyecto de estructuras. Luego el arquitecto tiene que trabajar por esta ejecución. El proyecto de cálculo de estructuras pues entendemos que hay cálculos estupendos en España que tienen que ganarse la vida también con ello con lo cual dejamos que hagan ellos el proyecto de estructuras. Esta luego entra ya la constructora y a partir de ahí con la constructora pues ya se empiezan a elaborar los planos de fabricación y montaje y se lleva a cabo el montaje. Nosotros nos quedamos con fabricantes en el suministro de material de esa obra. No queremos entrar en el montaje entendemos que hay oficios hay montadores hay carpinteros estupendísimos para que puedan hacer este tipo de trabajos. Entonces, al final ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un asesoramiento técnico completo al estudio de arquitectura al promotor que quiera empezar a trabajar con estructura de madera hacemos esta valoración para que puedan incluso hacer ese plan previo para ver cómo le sale a nivel de coste si el sobrecoste le compensa puede compensar con el ahorro de plazos que puede tener y el suministro de material por supuesto. Y bueno un poco lo que me pidió José María cuando me invitó aquí es decir aparte de lo que hacemos en el día a día ¿cómo está el mercado? ¿qué barrera nos encontramos? Yo como decía mi trabajo diario es estar en la calle con arquitectos con promotores y la verdad que la madera no es el material mejor posicionado si es cierto que últimamente pues empieza a haber mayor interés por trabajar con madera por lo menos conocerla saber cómo es pero a la hora de la verdad el acero y el hormigón y la cerámica siguen estando ahí entonces ¿qué nos encontramos? que hay muchos arquitectos que dicen me encanta la madera yo uso muchísimo madera en interiores en las puertas en los pavimentos en los panelados pero claro cuando voy a usarlo en estructuras o voy a usarlo en una aplicación en la que no están habituados y dice ya en el norte de Europa vale pero aquí en España la madera se va a mover se va a estropear problema de durabilidad pues bueno están ahí ¿y qué pasa con el fuego? la madera se quema bueno la madera se quema así ¿y cómo justifico que voy a ir técnico? porque acústicamente la madera no es lo mejor y a ver cómo lo puedo justificar y luego ya la gran pregunta ¿y las termitas y la carcoma no se lo van a comer el edificio entero? y luego una que me encanta esto lo podéis ver si veis cualquier noticia en prensa generalista que habla de construcción con madera los comentarios yo os animo alguna vez a buscar alguna noticia y leerlos vais a desforestar España vais a acabar con los bosques del mundo si construimos con madera se van a acabar los bosques del mundo y luego lo siguiente pues oye llegas al técnico le convence dice sí, sí está muy bien me encanta la madera está muy bien el proyecto puede quedar estupendo he visto obras y quiero plantearlo pero una pregunta dice pero es que llega mi departamento comercial y dice ¿y esto cómo lo vendo? como le digo yo al cliente y final le digo que su edificio es de madera y es un arquitecto que hace un infamilar y dice ya pero es que mi cliente a la madera no termina de verlo son las grandes cosas que nos encontramos ahí en el mundo de la madera cuando estamos a pie de calle cuando salimos a la calle a ver cómo se hace un edificio de madera pero lo que decían no sé por qué hay todo esto y yo me creo que es un tema muy de carácter cultural muy de formación porque ya usamos la madera veis esta sala este edificio es prefericado de hormigón pero cuando nos podemos hacer la decoración interior vemos madera por todos sitios las butacas la celosía de fuera ya usamos madera pero tenemos que usarla creemos que debemos usarla más y lo que decía ¿y qué barreras que hay para que ese arquitecto tengamos y podamos salvarlas? pues la primera que hemos visto es formación los que seáis técnicos no se acordáis cuando estáis en la escuela los que sean más jóvenes a lo mejor no recuerdan más cuántos estudiarías la estructura de madera en cualquier escuela técnica de España ya no digo caminos arquitectura arquitectura técnica en cualquiera muy poco o casi nada alguna asignatura en rehabilitación hablan de sistemas constructivos más de rehabilitación yo me acuerdo cuando estudié aparejadores hace años me hablan del sistema de entramado pesado madrileño de fechas de madera pero claro si dices bueno y el entramado de origen de madera que se lleva usando 100 años prácticamente en todo el mundo nada de nada no sabemos nada los arquitectos no saben nada de cómo se construye con madera cómo se diseña con madera y mucho menos cómo se calcula con madera luego pues otro problema es el sector de la madera cuando hablamos del sector de la madera somos tantos tan diferentes con objetivos tan diferentes que cuesta mucho llegar con una única voz y hacer algo en conjunto y luego pues la gran pregunta tenemos un sector forestal y de primera transformación preparado esta mañana en el workshop que teníamos lo comentábamos si hoy todos los servicios de España se hicieran con madera no teníamos madera suficiente para construirlo tenemos que también avanzar ahí en que el sector forestal y de primera transformación se prepare y luego tenemos la falta de grandes industrias en España pues realmente no tenemos grandes industrias como puede haber en el resto de Europa para fabricar contra laminado para fabricar viga laminada por el motivo que sea porque no hay materia prima porque no hay demanda pero tenemos esa carencia si de repente mañana por una normativa alguien en el Ministerio de Fomento se le cruzan los cables y dijera a partir de mañana todos los servicios con madera no había industria que la soportase y es un problema ya no solo acompañar esa demanda creciente pero no hay oferta hay que crearla y luego pues pongo ahí también la primera de la madera hay muchas ponencias como esta que van en la madera y siempre ven las mismas caras parece que somos los mismos parece que hacemos muchas cosas pero que siempre a la misma gente tenemos que romper esa endogamia tenemos que intentar ser más comunicativos salir más al exterior y que más arquitectos que no conocen la madera la conozcan es muy difícil lograrlo pero es un problema que al final hagamos eventos nos invitemos a nosotros mismos vayamos a todos los aras los mismos nos saludemos los mismos y al final ¿y cuántos han ido gente nueva que no conozca la madera y se haya interesado? muy poquitos tenemos que romper esas dinámicas también y luego pues yo creo que lo principal que hemos perdido la pérdida de cultura pues lo que decía la deforestación si usamos madera pues vamos a deforestar todo lo contrario aquí está PFC o podemos hablar con gente de PFC todo lo contrario tenemos que apostar por potenciar esa gestión forestal sostenible por exigir que esa gestión forestal sostenible sea adecuada y que todos los productos de madera estén certificados para garantizar y que sobre todo que el consumidor tenga la garantía que lo que está poniendo madera no se ha cortado un bosque ilegal no viene de un sitio por ahí raro sino que se está cuidando el bosque que se está haciendo por mantenerlo el siguiente el cuento de los tercerditos ¿quién no lo conoce? llega el lobo a la casa de madera de arriba si veis un poco en la historia del cuento de los tercerditos son sus orígenes era un cuento pues que tiene una moraleja acerca del valor de la fuerza del trabajo si buceáis un poco en los primeros orígenes del cuento no era una casa de madera era una casa hecha con ramas que se encontró por ahí esto es claro evidentemente no tiene estabilidad ni durabilidad pero esa imagen del cuento de los tercerditos que luego el cuento de Disney toda la tradición de libros para cuentos infantiles ha llegado que al final la casa que vale era de ladrillo y yo me pregunto ¿y esa cubierta de la casa de ladrillo con qué se ha hecho la cubierta? porque yo no conozco ningún ladrillo que aguante flexión seguramente algo de madera lleve esa casa poco o mucho algo tiene que llevar pues si es una casa del siglo de un cuento del siglo XVII XVIII en ladrillo algo de madera tiene que llevar algo estaba por ahí y luego pues en la propia imagen cuando le preguntas a cualquier persona por una casa de madera se encuentra esto una cabaña tenemos que romperlo también tenemos que pensar la madera de forma más amplia que una construcción con madera no es una cabaña de troncos que no es un chamif que te venden en el hoy Merlín para los fines de semana o para los operos del jardín sino que se puede hacer arquitectura de verdad con madera entonces luego la normativa tampoco ayuda lo decía antes pues resulta que acústicamente pues es muy difícil justificar soluciones con madera no tenemos soluciones robustas que permitan aplicar el método simplificado del código técnico ahí tenemos que poner las pilas y trabajar para tenerlas pues también volvemos a la formación llevamos con normativas de acero de hormigón estaba esta mañana mirando cuando era la primera creo que la primera de hormigón es de los años 30 de la cero a la CMV creo que hay alguna de los años 60 en madera normativa de madera la primera que yo creo que se hizo fue la del código técnico en el 2006 estaba el número código pero no terminamos normativa propia si no tienes una norma básica antiguas que había la CEA la CEH y demás no se estudian las universidades no se estudian en ningún sitio nadie se preocupa por ellas pues de de aquellos polvos estos lodos y luego pues el catálogo de soluciones constructivas pues tampoco está muy presente de hecho cuando la tienes que buscar tienes que bucear por ahí decir sandwich de madera cualquiera que trabaje con madera la terminología no ayuda cuando hable por el sandwich de madera eso que será todo el mundo cuando ve un sandwich piensa en termochip pero no piensa en el tramado ligero de madera pues hay alguna solución pues como esta de aquí con algunos datos técnicos pero evidentemente es el catálogo desde ya hace 8 años está desactualizado hay que actualizarlo y ahí tenemos que trabajar todos en conjunto para actualizarlo entonces en definitiva tenemos mucho por hacer tenemos que seguir dando pasos tenemos otro reto por delante que ya otros materiales están prendiendo las pilas que es el tema de la industrialización están entrando los grandes grupos de hormigón a industrializar a hacer paneles industrializados y si queremos coger el carro de la construcción con la madera o nos ponemos las pilas con todo esto y avanzamos en tema de industrialización no solo panel de CLT sino en cómo avanzamos en industrializar 3D y 2D más completo o no tendremos mucho más o este tipo de grupo de trabajo y charla no tendrá mucho más sentido y esto es lo que quería contaros y está aquí aplausos 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 aplausos